Me regalaste un cielo para armar y un suelo para andar Caminos en el viento y mil razones para respirar Dibujas en el aire el infinito, me enseñas a soñar Mi alma está completa, ya no hay nada que buscar Si recordé mi fuerza y mi fragilidad Fue para defenderte de la oscuridad Y conocí la luz en tu mirada Y me encendiste las estrellas apagadas El universo cabe entero en este amor Y brilla en mí tu corazón multicolor Y porque existes es que quiero ser mejor Ya recordé que nada es imposible, recuperé mi paz El miedo es invisible y el pasado queda atrás Eres el sur y el norte de mi inspiración Eres la prueba de que Dios está en acción Y conocí la luz en tu mirada Y me encendiste las estrellas apagadas El universo cabe entero en este amor Y brilla en tu mirada Y brilla en mí tu corazón multicolor Y porque existes es que quiero ser mejor Quiero que vivas en mi corazón Quiero que vivas en mis brazos Construir recuerdos Sostener tus pasos Sostener tus pasos Y conocí la luz en tu mirada Y me encendiste las estrellas apagadas Y por qué existes es que vivas El universo cabe entero en este amor Y brilla en mí tu corazón multicolor Y porque existes es que quiero ser mejor Y porque existes es que quiero ser mejor